¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Pues bueno, aquí trayéndoles un nuevo video Es como hacer unos dulceros de fieltro Muy sencillos, muy bonitos Espero que la idea que te traigo te guste y que te agrade Ya sabes que al final siempre te dejo las fotos para que lo puedas ver muy muy bien También te dejo la lista de los materiales Y bueno, pues eso es más que nada este tutorial Espero que te guste Que cualquier cosa me dejes saber Y yo te estaré viendo pronto, espero que sí, con otro nuevo video Te deseo lo mejor Un beso y los vemos Lo primero que haremos será utilizar nuestro rectángulo de fieltro Las medidas te las he dejado ya en los materiales Una vez que tenemos nuestro rectángulo Vamos a doblarlo por la mitad Y le vamos a dar costura uniendo ambas partes Una vez que hayamos hecho esto Te explico el siguiente paso Cuando pedimos costura Ahora utilizaremos una perforadora Que sea manual Y de preferencia con un orificio amplio ¿Por qué? Bueno, porque también las hay de orificio pequeño Pero pues esta no nos sirve por el momento Ya tenemos nuestra perforadora Ahora marcaremos unos pequeños círculos En cualquiera de las partes de nuestro dulcero Uno será por la parte del medio Y posteriormente juntaremos la tela Haciendo otro corte Y perforando a la misma vez Para que nuestros espacios sean exactamente los mismos Y esto lo haremos dos veces más Una vez que ya perforamos Utilizaremos nuestro hilo cristal con nuestra aguja Y posteriormente haremos una costura de ojal En la parte superior Donde hicimos las perforaciones Como ves ha sobrado un circulito Lo retiramos con tijera Y bueno, pues vamos a dar costura Mientras hago eso Ahorita regreso Y te explico el siguiente paso Como puedes fijarte Así nos debe de caer en la parte superior Ahora le daremos vuelta a nuestro dulcero Y posteriormente haremos lo siguiente Una vez que ya tenemos perforada Y la costura reservaremos un momento Usaremos un CD de música o de video Que no te sirva Y lo pasaremos en foamy Dibujándolo y posteriormente recortando cada círculo Será tomar nuestra aguja e hilo cristal Y introduciremos en la parte de abajo Como lo estás viendo Tomaremos nuestro círculo de foamy Y daremos costura La costura será de punta de ojal Como lo hicimos en la parte superior Y bueno, pues esto lo haremos Toda la circunferencia de nuestro círculo Y una vez que hayamos terminado Te explico el siguiente paso Una vez que hemos dado costura En la parte de abajo A nuestro dulcero Como lo puedes ver Pues vamos a reservar por un momento Ahora utilizaremos una hoja de foamy Color plata con diamantina Haremos tiras aproximadamente de 1.5 centímetros de ancho Por todo lo largo que da nuestra hoja Esto con la finalidad de hacer letras Como les decía Haremos letras Y con las letras formaremos el título de mis 3 años Dani En tu caso lo puedes utilizar para cualquier fiesta Puede ser bautizo Puede ser primera comunión Puede ser el primer añito Como tú lo prefieras Como ves He avanzado ya cortando algunas letras Ahora tomaremos nuestro dulcero Y pondremos la costura en la parte de atrás Para que nuestro frente Este totalmente liso Y nos quede céntrico Lo que serán las letras Ahora colocaremos silicón en cada letra Y como ves Ahí pondré el número 3 Porque en este caso son sus 3 años de mi bebé Y posteriormente Las palabras que faltan Como puedes ver Nos ha quedado así Dice mis 3 años Dani En tu caso puede ser Como te digo De bautizo Primer año A primera comunión Para el evento que tú prefieras Y ahora utilizaré unos broches Que son para la tela Estos broches los encuentras En cualquier mercería Tienen una especie de piquitos Para que se pueda encajar A la tela Y no se caigan Vamos a colocarlos Yo lo colocaré En la parte izquierda y derecha Del nombre Para resaltarlo Y nos ayudaremos Con unas tijeras Para poder doblar Esos piquitos Y poderlo encajar A la tela Como puedes notar Ya he colocado El primer broche Ahora lo haré Del otro lado Así nos ha quedado Muy muy bonito Resalta bastante El nombre Y bueno Como puedes ver Quedó todo céntrico Ahora usaré Figuras de Fomi Tú puedes usar Las de tu personaje preferido Yo en este caso Usaré las de Daniel Travieso Por ahí En mi página de Facebook Les comenté Que yo las hice Que yo las realicé Ya que aquí en México No encuentras nada Que tenga que ver Con este personaje Pero si tu Personaje Es Muy conocido Por si Winnie Pooh Mickey Mouse El hombre araña Y consigues las figuritas Mucho mejor Te ayudará A terminar Más pronto Tu trabajo Si has conseguido Las figuras de Fomi De tu personaje Ya lo único Que te resta Es pegarlas En el centro De tu dulcero En la parte superior Donde hemos perforado Ahí colocaremos Nuestro listón Y lo único Que resta Es llenarlo De dulces A cerrarlo Con un moñito Muy bonito Con nuestro listón Y bueno Pues así ha terminado Este pequeño dulcero De Fieltro De Daniel Travieso Espero que te haya agradado La idea Que te haya gustado Que me dejes saber Y bueno Pues al final Ya sabes Te dejo las fotos Para que lo puedas apreciar No olvides comentar Calificar y suscribirte Y yo te estaré viendo pronto En el siguiente tutorial ¡Gracias!